Delia tiene un problema, ¿verdad que sí Delia? Delia tiene que contarnos, porque ella como que no le gusta la película pornográfica, pero a su marido sí. Cuéntanos Delia. Bueno, doctora, el problema es demasiado grande, yo diría grandísimo. Mi esposo, a mi esposo le encanta ver películas porno cuando tenemos relaciones. Yo tengo sentimientos encontrados, ya que, para ser sincera, tengo celos, pero también tengo enojo, coraje, rabia, me siento utilizada, engañada, porque no puedo entender cómo a mi esposo le puede excitar ver a unas mujeres haciendo esas cochinadas, y no puedo entenderlo, doctora, definitivamente... Eso a ti no te excita, más bien te enfría. O sea, yo creo que es algo de, no sé, siento que me está engañando, siento que me está engañando, yo quiero que él y yo hagamos el amor bonito, que no sea... ¿Y cómo es el amor bonito? Vamos a ver. El amor bonito para mí es el acariciarse, el besarse, el platicar... Romántico. Romántico, claro. Bueno, pero platicar ya no es sexo, eso es antes, ¿no? No, platicar... No, durante, durante, durante... Durante el sexo vos podés decir, vení para acá, bajá para allá... Pero eso no es platicar, pero eso no es platicar, eso es dar órdenes. Eso no es platicar, eso es dar órdenes. No entiendo lo que ella dice, ella dice cosas románticas, que le diga cositas, mi amor, te amo, duro, duro, no, este sexo grotesco, feo, duro, pervertido, eso no me gusta, eso para mí es... Igual, ¿qué tipo de pornografía ve? Porque hay mucho tipo de pornografía, hay pornografía muy sado, muy dura, muy fuerte y hay otra más normal, ¿no? ¿Qué tipo de pornografía ve tu marido? Pues mira, te puedo decir que yo no lo sé, porque realmente yo, está en mí el no ver eso, no me siento yo, para mí, yo no contigo... Pero él lo hace contigo, una vez quise acceder, pero no pude, yo me fui porque me sentí sucia, me sentí utilizada porque es ver ahí un sexo duro, grotesco... ¿Y qué te dice tu marido cuando le explicas eso, cuando le dice el tipo de sexo que tú quieres tener? ¿Qué te dice él? Él dice que él, que lo entienda, que lo apoya, que porque es algo que él le excita, que le gusta... ¿Y ustedes cuánto llevan de pareja? Llevamos siete años, llevamos siete años... ¿Y eso es desde los siete años, desde que comenzaron o es últimamente? No, 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 eso yo creo que realmente no sé en qué momento él empezó a ver esas cochinadas, para mí son cochinadas. ¿Por qué cochinadas? Quizás lo que está pasando un poco es que vos no le estás dando lo que él quiere, o después de siete años no estás renovándote y estás como siempre igual. Vos sos de las que se suben arriba y ya siete años iguales, no, hay que infeccionar cosas nuevas. Entonces él quizás está en la pornografía buscando nuevos horizontes. Pero ¿y dónde queda que si tú no te sientes a gusto haciendo algo? Digo, yo entiendo, ¿verdad? Que hay que experimentar y hay que hacer de todo. Pero si sientes que no va con tus principios, si no te sientes bien, ¿por qué tienes que hacerlo? Además que lo que no entiendo, el señor tiene a su mujer ahí, o sea, qué mejor que... Ahí está el sexo virtual, si es otra vez de la televisión, pero tienes ahí a tu mujer, la tienes ahí. Pero la aburrido. Pero la tienes ahí. La queriendo renovar. No, no es aburrido, que es mejor, aburrido es ver una pantalla de plástico, de vidrio, que tener a tu mujer ahí, que no, es muy aburrido eso que estás diciendo. Depende como tú lo veas, señores, o sea, vamos a tener un poquito más de amplitud mental. Si tú llevas siete años como pareja, yo también entiendo que si no te gusta, pues tú lo hables con tu esposo. Pero hay un tipo de cosa que puede ser innovador, que puede ser divertido, que lo puedes compartir, que te puede excitar, que puedes investigar cosas nuevas. Pero tienes que estar de acuerdo. Si tú no te sientes a gusto, desafortunadamente... Yo llevo siete años de relación y en las cuales eso, yo diría que hace un año para acá empezaron esos problemas. Yo con él... ¿No sabes por qué? No, yo con él teníamos... ¿Y cómo es la vida sexual de ustedes? Él y yo teníamos un sexo bonito, un sexo como a él y a mí nos gustaba. Nos sentíamos bien, lo hacíamos bien, pero después, él empezó a cambiar. Él empezó a cambiar. Ahora, yo lo que no quiero es eso. O sea, yo... O sea, ¿cómo él va a excitarse con eso teniéndome a mí? Yo trato de cuidarme, de estar simpática para él. Pudiera hacer yo otros jueguitos con él, pero de eso, a ver esas mujeres haciendo eso para mí... ¿Cuál es el jueguito? No es un sexo sano. ¿Cuál es el jueguito? El sexo le llama celosa de la pantalla. Pero, espérate, ella dice que esos jueguitos, ¿cuál es el jueguito? ¿Tú estás dispuesta a ceder? Bueno, a lo mejor un día, no sé, mira, vamos a bailar, te voy a bailar o otra cosa, pero no necesariamente... Yo lo quise intentar, tú sabes, para apoyar a mi esposo, pero está algo dentro de mí que no me permite. Al igual son los principios que yo tengo, que igual es mi esposo, ok, ahora me pide ver películas porno, pero mañana me va a pedir que yo haga lo que haga la mujer. No, y que el sexo comience en la mente, el sexo comience en la mente, o sea, si a ella no le gusta, si a ella no le excita, no se va a activar para nada. Pero para ti está malo hacer lo que tú estás viendo o lo que... Pero que lo que pasa en esa película, hay que ver que lo que pasa en esa película. Yo pienso que sí. Sí, fíjense, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la pornografía es denigrante y humilla y maltrata a la mujer. Eso es verdad. Y la mayoría de las mujeres no le gusta esa pornografía. Pero una cosa, hay un tipo de pornografía... Pero hay pornografía más chulita. Sensual. Hay una sensualidad. Hay cosas que pueden ser erotizantes. Exacto. Incluso películas con escenas de sexo fuertes, que están bien hechas, porque es verdad, la mayoría de la pornografía está muy mal hecha. Y de muy mal gusto. Pero también lo que dice ella, a mí lo que ella está proponiendo es mejor, ella le está proponiendo otras alternativas más vivenciales, más reales. Oye, te bailo, o llegamos a un juego de roles, o sea, quizás hay que analizar qué está pasando con el caballero, que lo que quiere es ver un pedazo de vidrio, ¿me entiendes? O sea, hay que ver que... Me gustaría que el caballero estuviera acá y nos dijera qué pasa por su mente, porque teniendo a su mujer ahí dispuesto a complacerlo, quizás no amarrándose, o todas estas películas que hoy en día están de moda, pero lo quiere complacer porque yo la veo ahí totalmente dispuesta. Tú dices, está cerrada. Está cerrada. No la veo para nada cerrada. No la veo para nada. Kevin, por favor, la tienes que escuchar. De hecho, yo estoy diciendo que no, que no me gusta, no me gusta. Cerrada para nada. Kevin, Kevin, no puedes hablar que está cerrada. No puedes hablar que está cerrada. Si la señora te está diciendo, estoy dispuesta a bailarle, a cambiarle, simplemente no le gusta la porno. Una pregunta, vos, alguna vez, fuera de tu marido, de más jovencita, ¿has visto porno sola? No. ¿Nunca viste porno? Y películas que tengan que ser aerótica. Obviamente, uno ve películas a lo mejor, pero no llegan al grado ese. Porque no le gusta, porque no le gusta. Es como, mira, a mí, por ejemplo, a la gente le extraña que a mí no me gusta el chocolate. Y la gente, pero lo has probado. Ay, qué envidia te tengo. ¿Ves? Pero es bien raro. No me gusta, ¿ves? Pero es raro. Y no quiere decir a la gente, ¿no te gusta el chocolate? No, pero es que no lo has probado. No me gusta. Y eso no quiere decir que sea cerrado o no me gusta. Sí, pero es más profundo que eso. Miren, la mujer, acuérdense, que llega al sexo a través del afecto. Y en pornografía barata, que es la que abunda, es la mayoría, no se ve nada de afecto. Y como bien dijiste tú, es una deformación de lo que es la sexualidad. Son unos penes que ni los burros lo tienen de ese tamaño. Una gritería falsa. Exacto. Ay, Dios mío. Sí. Unas mujeres que todos lo tienen grandísimo. Falso. Y además... Y duran horas. Sí, y duran horas. Las mujeres son perfectas. Es una distorsión de la sexualidad y yo la entiendo. A mí, ahora si tú me dices que tú me pones nueve semanas y media. Eso es lo que le dices. Si tú me dices que tú me pones, ¿cómo es la de Michael Douglas? Ah, no. No, las 50, yo eso nunca le vi, muchas gracias a eso. No, porque de nuevo, estaban humillando y maltratando a esa mujer. Usándola como un objeto. Hay muchas películas que tienen ese erotismo romántico que ella requiere. Porque existe un erotismo romántico. Claro. Y no se las has tratado de poner, a lo mejor una que sí te guste y que no... Pues bueno, mira, yo te digo, yo realmente no estoy... Yo no veo eso todavía. O sea, no, como que no estoy yo todavía preparada para ver esto. No le llegan las ganas. Pero yo lo que sí quiero es salvar mi matrimonio. Yo amo a mi esposo y por eso es que yo vengo para acá, para que me den opciones, para que no... No, que 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 no. Oye, ¿y por qué tú no le propones, por ejemplo, que te compre un vibrador y que tú te estimulas delante de él? ¿Qué mejor pornografía que esa? Oh, ya. ¿Verdad? Exacto. ¿Estaría de las cuestas? Bueno, pudiera ser, ¿no? ¿Ve? ¡Otra cosa! ¿Ve? ¿Usted está dispuesta a hacer eso? Pudiera ser, eso es algo más... Y jueguitos sexuales, cositas sabrosas. Exacto. Igual y no me cierro en que, ah, bueno, esto nada más es la relación de así y así. Y que se graben con los celulares como que no son de migrantes para... Que se graben ustedes. Bueno, yo eso está... Eso está bueno. Sí, bueno hasta que calle el celular en manos de otra gente. Eso es un lío. Eso sí, no, que sea algo íntimo entre él y yo, porque se supone que para eso uno tiene relaciones, para estar en intimidad con tu pareja. Yo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a ir a un comercial. Y me vas a contestar después de esta pausa. Tú estarías dispuesta a que él, como le gusta su porquería y su pornografía, yo pienso igual que esto es una porquería. Tú estarías dispuesta a que él vea su disparate y cuando esté listo tú entres en escena. ¿Estarías dispuesta a eso? Volvemos en breve. Y aquí estamos. Seguimos peleando. Nadie se pone de acuerdo. Los hombres defendiendo la pornografía y la mujer en contra. ¿Verdad que sí? Pero es que no se puede, doctora. Lo que pasa es que aquí el joven que quiere ser tan políticamente correcto y vive en este mundo de fantasía porque lo ven en la televisión tan guapo. No. Pero la vida es otra, por favor. Tú no puedes pretender que una pareja... No es políticamente correcto, Alejandra. Simplemente que, o sea, la mujer, yo la veo totalmente dispuesta. Y eso es increíble. Hoy no son las mujeres las que están dispuestas. ¿Quién me dijo eso? Lo totalmente, o sea, es raro conseguir una mujer que está dispuesta a llegar hasta donde tenga que llegar por complacer a su marido. Vamos a ver. Esta vez se lo está cerrada y yo no la veo para nada cerrada. La verdad no la veo. Vamos a ver que tan dispuesta está porque yo le tiré un buscapié antes de irme. ¿Usted está dispuesta a que le regalen un vibrador y usted masturbarse para que su marido la vea cogiendo velocidad y se excite? Porque eso es pornografía en vivo ahí. Yo he estado dispuesta, pero yo... Perfecto, ahí está, ahí está, ahí está. Claro. Vamos a ver que tú has estado dispuesta. Yo no sé si mi esposo va a acceder a eso. Porque él como machista fin... No va a querer que tú hagas eso. Porque va a decir, oye, pero tú cómo vas a hacer eso, eso es otro pene. Prácticamente. Ajá. Creo que él quiere hacer eso. Oye, pero tu marido tiene los valores como medio encontrado. Hay que invitar a... Porque puede ver pornografía, pero no quiere usar un vibrador. Típico, machista. Ah, ahí está. Quiere gozar él y que ella no goza. Pero, a ver, acaba de decir que le dan celos de un vibrador. Pero a ella le da celos de verlo. No, yo pienso que él no lo va a aceptar. Él no va a querer decir, ay, mire, te regalo un vibrador. Yo no creo que él vaya a querer hacer eso. Ay, sí, ponle igual que él, ponle nombre y todo. Sí, lo has propuesto, proponeselo. Entonces él no acepta un vibrador, como la mayoría de los hombres, que son unos estúpidos. Me excusan. Porque el vibrador es el mejor amigo del hombre. Y no es verdad que le va a quitar a una mujer porque no besa, no acaricia, no abraza, ni dice te quiero. Ay, ni paga la renta, doctora. Exacto, exacto. Pero, vamos a ver, si es verdad que tu marido no es tan idiota como yo estoy pensando y tú me excusas. Si tú te masturbas y que él te vea masturbándote y excitándote, ¿tú crees que él estaría también de acuerdo? Yo no creo. Es el típico hombre que quiere él y no yo. Todo que sea él, ¿no? Que sea él, él que tiene el... Llevar a su terreno. Quiere llevar a su terreno. El poder es él. Lo que sigue, eres tú, estarías dispuesta a que él vea su película pornográfica, porque ellos sí le gustan, aunque dicen que no, a ellos le gustan. Que a él vea su película pornográfica y cuando la tripita esté al punto de Jorge Ramos, tú entras. No. Pero ¿y por qué no? Así, cerrada así. ¿Sabes por qué no? Porque, ¿cómo yo voy a entrar? A ver, ok, mi esposo ya está, está todo lo que da, calientito y todo lo que quieras. Y entonces entro yo y entonces ya se viene. Pero es que no importa dónde quédate el apetito. ¿Dónde quedo yo? No, 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 mi amor, estás equivocada. Óyeme, óyeme lo que te voy a decir. El hombre tiene una erección y difícilmente tiene dos, ¿ok? Ese cuentazo que andan por ahí y que yo cinco al paso, me pita. Pero las mujeres podemos tener todos los orgasmos que nos puedan dar. A ver, doctora, a ver, doctora. A ver, doctora, a ver, doctora. No, venga a hablar mentira aquí, es que te descubra. A su cierre 25. Mira, sí, oye. Por favor, llame y mande mensaje, por favor. Sí, pero eso es joven, deja que tú entres a los tapas, que te voy a contar un cuento. Óyeme, entonces, ¿qué va a pasar si tú, él no entra en eso, verdad? Tú no entra en lo otro, pero ¿qué importa? Tú lo satisfaces a él y él después que se dedique a ti, ¿cuál es el problema? El problema es, doctora, que si él va a estar viendo a esas mujeres sucias, cochinas, él va a estar, que yo voy a entrar y va a querer ya, ¿no? Óyeme, óyeme, a mí me parece que tanto tú como tu marido son como muy estrechos de repertorio, porque nada que se mueva de lo estipulado, excepto la pornografía, tú entras en eso, ni él tampoco. Y la sexualidad es una amalgama de oportunidades y de cosas. Pero, dime, cuéntame de tu niñez, a ver en qué colegio de monjas te criaron. Bueno, realmente mis madres es muy católica, ella es católica, yo vivía en una familia muy saludable, mi padre es deportista, entonces, cero alcohol, cero cigarro, y para mí, yo me siento feliz, y me siento también orgullosa de haber crecido en una familia saludable y sana, donde mis padres, yo nunca vi a mi padre y a mi madre, o nunca me pude haber enterado que mis padres hubiesen hecho algo así. Menos mal, porque no tenían la computadora, no tenían el internet para ver como ahora. No, 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 no te lo iban a contar, oye, una familia sana es una familia donde se habla de sexualidad en libertad y se le enseña a la persona que usted tiene derecho al placer y a disfrutar la sexualidad, eso es una familia sana, no una madre rezando el día entero y tú ni sabes si se acostaban de noche. Nunca lo viste que se abrazaban, que se besaban. Eran afectivos. Claro que sí, entre ellos eran cariñosos, eran cariñosos. Pero ya creció con este romanticismo en la vida de mi papá. Ellos eran cariñosos, mi papá era el tipo como hombre que le llevaba flores a mi mamá, o que el día de su cumpleaños vamos a una noche, te invito a comer, te invito a cenar. Esto de tu marido no es romántico, tu marido es vamos a los que vinimos. Anteriormente lo era, pero yo pienso que también dentro de esas películas lo han cambiado a él, a ser así. Voy a hacerte una pregunta crucial para yo dar un diagnóstico tuyo y de tu pareja. ¿Ustedes nunca se besan, nunca bailan, nunca hay romance entre ustedes o es que él va directo y al grano? Hubo, hace años atrás lo hubo, toda esa llama estaba encendida, pero le digo, yo pienso que esas películas lo han cambiado. Él le lee hoy en día, es así, es tener un sexo parecido a así, grotesco, rápido y vámonos. Eso no es así. Bueno, yo creo que el problema aquí no son las películas. Aunque las películas, si a ella le producen eso, él debe respetarlo. Y si él quiere ver su película y masturbarse, cuando ella no está ahí, allá usted, a cada quien hace con lo suyo lo que le da la gana. Pero en el espacio con ella, debe respetar que eso le parece grotesco y que en vez de calentarla, la enfría. Ahora, a mí me parece que ustedes están cayendo en una rutina que este hombre ya no se excita con lo que ustedes hacen y que está buscando una manera de excitarse para tener un sexo bien genital contigo. Lo de él es, vamos arriba y no hay caricias, no hay beberse un trago, no hay un agarrarse la mano. Y a las mujeres no nos gusta eso. Acuérdense, ustedes son adictos al sexo, nosotras somos adictas al romance. Si usted nunca manda flores, le van a mandar una flor con una tarjetita. Vete para él, comienza con C. ¡Volvemos! ¡Gracias!